Música Hoy pudimos inaugurar un paseo aeróbico que conecta las estaciones de Virreya con las de Victoria realmente muy importante para el barrio. Lugares donde antes no tenían uso, donde no tenían un beneficio para la comunidad hoy se transformaron en espacios verdes para nuestros vecinos y vecinas. Realmente el Ministerio de Transporte está haciendo grandes obras en San Fernando donde están invirtiendo alrededor de 1.400 millones de pesos para el beneficio de toda nuestra comunidad. Muy contentos con la inauguración de este paseo que hemos denominado Mario Meroni. Esta es una integración a los espacios públicos del municipio de San Fernando. Esto también se combina con los pasos bajo nivel que estamos ejecutando en la calle Sobremonte y un aporte desde el Ministerio de Transporte a la comunidad.